Estamos acercándonos al pico de la pandemia y es ahora cuando debemos demostrar que somos un valle invencible. Hola amigos, yo soy Marta Isabel Bolaños, Vallecaucana, orgullosamente caleña y paso a saludarlos, a expresarles mis mejores deseos y a recordarles amigos, el uso obligatorio del tapabocas, la distancia social, conscientes todo el tiempo de la distancia social y en lo posible amigos bellos, no salir si no es necesario, estamos en el momento más difícil de la pandemia pero yo sé que si colaboramos, que si nos unimos como el valle poderoso, el valle invencible que somos, vamos a salir adelante. Los quiero mucho. Chao. Somos imparables, eso nos hace un valle invencible.